Buenos días, gracias a todos por estar aquí hoy en Conil con el alcalde y conmigo, que venimos hoy a charlar un poquito y a tratar temas de turismo y sobre todo los planes de sostenibilidad turística que para la provincia de Cádiz ha sido de un importe de unos 8,9 millones de euros y que han sido para tres proyectos, uno ha sido para la sierra de Cádiz, otro para Jerez de la Frontera y otro para Conil de la Frontera. El importe para Conil ha sido cerca de los 3 millones de euros, creo que se ha quedado en 2,9 millones de euros y ahora aquí el alcalde dará un poquito más al detalle en qué va a consistir ese proyecto, que lo han trabajado muchísimo y que por ello, gracias a Dios, lo tenemos, ha tenido una puntuación buena y que en la provincia de Cádiz de que solo tres proyectos se haya venido para Conil yo creo que es bastante importante, pues no solo para el municipio de Conil, sino para toda la provincia de Cádiz. Y este proyecto me consta que lo que es una conexión entre el litoral y el casco histórico y sobre todo el entorno natural. También decir que en el Consejo de Gobierno del pasado lunes que se hizo en Linares, ya se aprobó que la comunidad autónoma andaluza, que la Junta de Andalucía, adelantará esos fondos, se lo he comunicado ante el alcalde y ha sonreído bastante, porque hay mucha inquietud en saber cuándo empezar, porque todos los proyectos tienen sus tiempos y no es fácil, a la hora de visitar una obra o a la hora de cualquier cosa, lo importante es saber cuándo van a tener esos fondos en las arcas municipales. Y reitero que este lunes se aprobó en Consejo de Gobierno que esos fondos serían adelantados por la Junta de Andalucía hasta que el Gobierno de la Nación lo metiera en la arcada de la Junta. Y nada, agradecer la presencia de los medios y sobre todo agradecer al alcalde que me reciban como me reciben siempre. Es grato venir a Conil, este municipio, que trabaja mucho por el turismo, no solo de Sol y Playa, porque yo creo que la temporada de Sol y Playa ya estamos abarcando y se está finalizando mucho el turismo en Conil, aunque es más los que vienen en temporada alta, pero bueno, ya en otras épocas ya tenemos el turismo en alta. Y bueno, le doy la palabra al alcalde. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, María Jesús. Lo primero, dar la bienvenida. La verdad que la relación que tenemos con la delegada de turismo es excelente. Yo creo que en ese sentido las instituciones tenemos que estar coordinadas, trabajar de manera conjunta por un interés común. Y en este caso hablamos del turismo. Por lo tanto, con María Jesús siempre es bien recibida. La verdad que en Conil estamos muy contentos, sin duda alguna, con el proyecto que hemos conseguido dentro de los planes de sostenibilidad turística, dentro de los fondos europeos, con una inversión de 3 millones de euros, 2.920.000 en concreto, con un proyecto que se llama Conil, la ciudad que camina junto al mar. Y el objetivo es un poco que la conexión entre casco histórico y playa, bueno, pues tenga un aspecto más amable, ¿no? Y que invite a disfrutar de todo ese espacio del paseo marítimo, donde tenemos que buscar un poco el tema de la movilidad, pero también conjugarlo con el disfrute, ¿no?, de todo ese espacio. Por lo tanto, lo que queremos es más zonas verdes, más espacios infantiles para el juego, fomentar todo lo que son las actividades náuticas junto al río, y en este caso pues va un proyecto destinado a las actividades acuáticas en toda la zona. Y, en definitiva, cambiar todo el aspecto, pistas deportivas, también queremos colocar algunas zonas de descanso con ambigú, y eso también, sin duda alguna, no solo mejora todo ese espacio, sino que también va a crear dinamismo y va a crear empleo, va a crear actividad económica, ¿no? Con esos 3 millones de euros, bueno, pues intentaremos hacer toda esa remodelación del paseo marítimo. En un principio nos presentamos con un proyecto que llegaba a los 4 millones y medio, pero, bueno, trataremos de adaptarnos y si hay que reducir un poco el ámbito, pues ya luego seguiremos trabajando en todo lo que es el desarrollo de esa zona, que sin duda alguna es fundamental para CONIL. Pero tengo que valorarlo de manera positiva, según la noticia que me ha dado también la delegada, de que esos fondos van a llegar ya al ayuntamiento, porque si no, no podemos empezar a trabajar y que lo va a adelantar la Junta, pues sin duda alguna pues lo valor de manera muy positiva, ¿no? Y luego también tenemos otros proyectos dentro de la delegación de turismo, con inversiones que vienen a CONIL, hemos terminado ya y hablando un poco de intentar cambiar los sectores, que no sea el atractivo de sol y playa, ¿no?, sino que sea un turismo más diverso, otros sectores del turismo, pues bueno, estamos terminando el Parque de los Planetas, con un observatorio también de las estrellas y en ese sentido prácticamente está casi finalizado. Y luego tenemos otro proyecto pendiente, que es el sendero peatonal de Castignodo, para que sea más accesible, que todo el mundo pueda pasear y disfrutar de todo ese espacio natural que tenemos en nuestro pueblo. En definitiva, eso es lo que tenemos pendiente, lo que tenemos que empezar a trabajar y sin duda alguna pues ahora debatiremos y hablaremos sobre otras cuestiones que nos preocupan, como puede ser el turismo internacional, la llegada de vuelos, las conexiones, que son cuestiones que siempre los pueblos turísticos pues tenemos encima de la mesa. En relación con el turismo y la zona, se ha empezado en Montes Medios ahora una competición hípica muy importante y la influencia económica también es muy importante. ¿Cómo se nota en Conil la celebración de este evento? Pues la verdad que este evento de carácter internacional, la repercusión que tiene en toda la comarca de La Janda es importante, ¿no? Y eso lo estamos viendo en Conil también, con hoteles que abren y que inician la temporada mucho antes. En concreto el Gran Conil está abierto y dando servicios, pero no solo el Gran Conil sino también muchas viviendas con fines turísticos, apartamentos, etc. Los vemos en los restaurantes, en los supermercados. En definitiva el impacto económico que tiene en toda la comarca y en concreto en Conil pues es bastante positivo y viene muy bien en esta época del año. Al hilo de lo que dice el alcalde, en esta edición de Montes Medios, pues la Junta, sobre todo la Consejería de Turismo que dirige Juan Marín, el vicepresidente, pues la verdad que hemos querido subir un escalón más y ha sido patrocinado y lleva la marca Andalucía, es el Andalucía Sansay, porque creemos en que ese evento hípico que viene a... Bueno, hay jinetes y caballos nacionales, pero es un evento muy internacional, que es un turismo que nos interesa también, no solo a la zona de las Andas, sino a la provincia de Cádiz en general y que nos hemos dado cuenta que estadísticamente la generación de empleo durante ese periodo es muy importante, en empleos directos e indirectos, y que la repercusión económica, no solo en Bejer, sino ya estamos hablando de que hay hoteles aquí en Conil que comienzan la temporada con el circuito hípico del sol, pues el impacto económico es muy importante, y sobre todo también porque la zona de las Andas, y Conil y demás, que seguimos diciendo, que la estamos promocionando para la desastacionalización, estos eventos hípicos lo que hacen es que en meses, como son enero, febrero, porque la competición empezó, si mal no recuerdo, el 21 de enero, va a tener esos meses donde el turismo es un poco más flojo en nuestra provincia, pero para eso estamos trabajando, de todas las administraciones, sobre todo de la Junta de Andalucía, en este año ha apostado por el circuito y lo ha hecho con marca propia de Andalucía. Volviendo al proyecto, en los detalles, ¿cómo se afronta, Juan, el tema de realizar un proyecto de estas características, teniendo en cuenta que Conil es un municipio turístico y que ese proyecto va o influye de lleno en esa zona? Bueno, todavía queda mucho trabajo por delante. Lo primero que hay que empezar es a contratar la redacción del proyecto, un proyecto en el que tienen que participar todos los vecinos de Conil, todo el sector empresarial, cada uno a nivel individual, aportando sus ideas, queremos que sea un proyecto participado. Eso prácticamente, mientras que se contrata el proyecto y se adjudica, se va a llevar todo este año y ojalá veamos las obras iniciarse en el año 2023 y probablemente después del verano, porque también habrá que tener en cuenta cuándo puede empezar esta obra. Todavía queda mucho trabajo por delante, tenemos tres años para poder ejecutar esos fondos y bueno, ya si con la comunicación que ha hecho hoy la delegada de que ese dinero va a entrar ya en los ayuntamientos, pues sin duda alguna ya nos podemos poner a trabajar, pero queda tiempo por delante. Bueno, pues nada, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.